Habíamos ido con el negro José, habíamos salido a una práctica, habíamos salido a una práctica con la chacha y el negro José. No, 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 no. Cuando nos fuimos, arrancamos y nos vamos a la iglesia, nos vamos a la iglesia de la Vélez Sárfil y de Anfune, hay una iglesia. Entramos los tres, papá, y había un cieguito que estaba así, viste, con la monedita. Y pasa la chacha y le da una monedita. Y el ciego le dice, gracias, chacha. ¡Mentiroso, ciego! ¡Qué feo está el negro! ¡Iba todo el domingo en la casa! ¡Mentiroso, ciego!